Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yaeli y el día de hoy antes que todo me gustaría iniciar dándole las gracias a las personitas que se han tomado el tiempo para poder buscarme en redes sociales y enviarme un mensajito de ánimo. A mi familia también que me ha estado apoyando para poder continuar con mis videos de todo corazón, muchas gracias. Sepan que he vuelto con nuevas aventuras y el día de hoy les he traído una de esas. Para eso te voy a pedir que me acompañes. El día de hoy nos encontramos en la comuna ribereña de Liwiki, un lugar lleno de historia, ubicado en la provincia de Manaví, Cantón Manta, perteneciente a la parroquia de San Lorenzo en la vía a la costa. En este momento nos preparamos para dar una caminata desde el centro de la comunidad hasta la playa, pero por una vía no muy común. Se trata del lindero del río antiguo que existía en este lugar. Actualmente no tiene agua y en este camino encontraremos algunas sorpresas que quiero compartir contigo en este video. Este es un túnel bastante histórico acá en la zona, construido por humanos. Sirve para que los animales puedan cruzar en tiempos de que el río se seco, como en este caso. Este es un pasadito para esos animales que viven en la zona. Para esta caminata nos preparamos con un grupo de 5 personas acompañadas de un buen guía y un machete. Adicional, agua, bloqueador y gorras. Conforme íbamos avanzando nos percatamos de la existencia de enormes rocas y podemos deducir que era un río grande y con un caudal fuerte. Ya cuando llevábamos una hora caminando en medio de este bosque seco, hemos llegado a nuestro primer destino, que es la Cascada Seca. Ahora me van a limpiar para poder bajar. ¿A dónde te vas, Juan? Es un suelo inestable, el que tú y las doces van. ¿Cuántas veces te vas, Juan? ¿Cuántas veces te vas, Juan? ¿Cuántas veces te vas, Juan? No, 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 no. ін Hemos dado la vuelta así. esta cascada seca cuenta con una caída de aproximadamente 8 metros de altura sin duda alguna ésta se ve preciosa continuando con el recorrido nos queda el tramo desde la cascada hacia la playa avanzaremos una hora más caminando y observando del ambiente en el que nos rodeamos apreciando flora y fauna de la zona además de lo que es arqueología como les mencioné al principio de wiki es un lugar lleno de historia lo cual el sendero nos permitió encontrar piezas de barro muy importantes para seguir con el descubrimiento de la cultura de wiki cultura manteña al retornar al centro del wiki haremos la respectiva entrega de estas piezas al antropólogo del lugar ahora si el delicioso final ha llegado después de haber caminado dos horas y media hemos llegado a la preciosa playa de libros donde nos refrescaremos en sus maravillosas aguas azules y compartiremos de un hermoso sol sin duda lee wiki es un maravilloso rincón más de nuestro ecuador y tú que esperas para conocerle wiki